LESCANO Cristóbal, LESCANO te responsabiliza por la muerte de Nayara y dijo que ella estaba sometida también. ¿Tenés algo para decir? Tengo nada que ver con la responsable de ella. Toda la responsable de ella. Todo. ¿Toda ella? Todo ella es la responsable. ¿Por qué decís que toda ella? La tenía amenazado, todo. Averugúen quién es LESCANO. ¿Quién es LESCANO? Pero, ¿ella te obligaba a comportarte así? Sí, me ayudaba con brujerías, hice ahí brujerías, cosas. Andaba en todas esas cosas, en todo. ¿Y por qué seguías con ella? Sí, me tenías, hacía bañarme con cosas, con brujería, con cosas. ¿Qué tipo de brujerías hacía? Me hacía bañarme con hoja, vinagre, miel, todas esas cosas. ¿Y quién la lastimaba a Nayara? Ella. Me tenía suma y está amenazado. ¿Con qué te amenazaba? Con un revobler, una pistola. ¿Vos escuchaste las declaraciones de ella? No, no escuché nada. ¿Qué te responsabiliza a vos, que vos la tenías sometida? Nada, ella es la responsable. ¿Que la tenías secuestrada? Nada. Cristóbal, decime, un segundo, un segundo, muchachos. Que la investiguen a ella. ¿Vos fumás? No, no fumo, nada, no fumo, no tomo, no veo nada. ¿Cómo se puede pensar que como hombre no pudiste evitar la muerte? Me restiquen a ella. ¿No pudiste evitarlo? No. No, 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 no.